Estoy agradecida con mi Cristo por todo lo que he hecho en mi vida Estoy agradecida con mi Cristo por todo lo que he hecho en mi vida Todo lo que tengo se lo debo a él Todo lo que tengo se lo debo a él Todo lo que tengo se lo debo a él Todo lo que tengo se lo debo a él Todo lo que tengo se lo debo a él Todo lo que tengo se lo debo a él Todo lo que tengo se lo debo a él Todo lo que tengo se lo debo a él Todo lo que tengo se lo debo a él Todo lo que tengo se lo debo a él Todo lo que tengo se lo debo a él Todo lo que tengo se lo debo a él Todo lo que tengo se lo debo a él Todo lo que tengo se lo debo a él Todo lo que tengo se lo debo a él Todo lo que tengo se lo debo a él Todo lo que tengo se lo demoré Todo lo que tengo se lo demoré Con ti tu nombre yo alamaré Batalla no es batalla Si no viene la prueba Si no hay la lucha Batalla no es batalla Si no hay prueba Batalla no es batalla Si no viene la lucha Si no hay la lucha Batalla no es batalla Yo ganaré la batalla Tu ganarás la batalla Ellos ganarán la batalla Yo ganaré la batalla Con Jesús te oiré Con Jesús te oiré Yo ganaré la batalla Con Jesús te oiré Y cantaré la batalla Con Jesús te oiré Y cantaré la batalla Yo ganaré la batalla Tu ganarás la batalla Ellos ganarán la batalla Tu ganarás la batalla Batalla no es batalla Si no viene la prueba Si no bailas la batalla Si no bailas la batalla Yo ganaré la batalla, tú ganarás la batalla Él os ganará la batalla, tú ganaremos la batalla Con Jesús te oiré, con Jesús te oiré Ganaré la batalla Estoy agradecida con mi gusto, por todo lo que he hecho en mi vida Estoy agradecida con mi gusto, por todo lo que he hecho en mi vida Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Él Y su voz me alabaré Estoy agradecida con mi gusto, por todo lo que he hecho en mi vida Estoy agradecida con mi gusto, por todo lo que he hecho en mi vida Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Él Y su voz me alabaré Batalla no es batalla Si no viene la prueba Si no hay las calumnias Batalla no es batalla Batalla no es batalla Si no hay las calumnias Batalla no es batalla Con Jesús te oiré Ganaré la batalla Con Jesús te oiré Ganaré la batalla Batalla no es batalla Con Jesús te oiré Ganaré la batalla con Jesús y oiré Ganaré la batalla Estoy agradecida con mi Cristo por todo lo que he hecho Mira, diga, estoy agradecida con mi Cristo Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Cristo Solamente alabaré Estoy agradecida con mi Cristo por todo lo que he hecho mi vida Estoy agradecida con mi Cristo por todo lo que he hecho mi vida Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Él Todo lo que tengo se lo debo a Cristo Y solo te alabaré Solamente alabaré Solamente alabaré Solamente alabaré Con todo tu corazón Solamente alabaré Solamente alabaré Con todo tu corazón Solamente alabaré Solamente alabaré Solamente alabaré Con todo tu corazón Solamente alabaré, solamente alabaré, solamente alabaré por todo tu corazón Alabaré por el Señor gogoso, que cada día donará nuestro misericordio hermano Gracias Señor, Señor